Esta semana se han iniciado las actividades de los grupos de danza y teatro, en los que participan distintos grupos poblacionales, espacios de cultura y diversión que han sido adoptadas como expresión social y de vida. Iniciamos los talleres mediante una motivación y sensibilización para que los niños y los jóvenes vayan apreciando un poquito lo que es el teatro y no haya como ese temor que en un momento existe cuando uno entra y se pregunta, bueno, ¿qué es? ¿qué va a pasar? Mediante esa recreación, esas dinámicas y esos juegos sensibilizamos y nos vamos aproximando de alguna manera a lo que es el juego teatral para los niños y a la puesta en escena para los jóvenes. Nosotros trabajamos de manera independiente en el municipio, nos han apoyado la administración de manera muy bacana con los espacios, queremos pues fortalecer la cultura del municipio. La Casa de la Cultura brinda estos espacios a los niños, jóvenes y adultos mayores, en principio implementados para fomentar y fortalecer las artes visuales y sus distintas manifestaciones, para posteriormente generar un momento de integración e interacción. La verdad es que la acogida que tuvimos para este año por parte de la comunidad, en especial de los niños, los jóvenes y estamos empregando, se vinculan algunas personas adultas, también a los talleres de teatro ha sido muy positiva, porque podemos estar hablando que entre el área urbana y el área rural le estamos dando cubrimiento más o menos a un número casi de 100 personas. Lo que más me gusta del teatro es que podemos pasar mucha información a otra gente con lo que hacemos, además podemos expresarnos, tener sentimientos, sacar todo a flote, es muy bacano, además podemos interactuar con mucha gente y aprender de diferentes culturas en las diferentes obras y todo. Espacios que permiten el sano esparcimiento y propician la práctica de buenos hábitos de una forma creativa y divertida. Cada quien manifiesta y expresa sus emociones, sus actitudes y aptitudes de forma distinta. Es por ello que en estos espacios encontramos tanta riqueza cultural ya que existen distintas formas de pensar.